El Evangelio del Domingo, Lucas 14, versículos 1, del 7 al 14. Jesús va a comer a la casa de un fariseo, una persona muy importante, y después de curar un enfermo, observa en el contexto de esa comida que los invitados se peleaban por ocupar los lugares más importantes y que el fariseo había invitado a sus amigos, a los que eran de su entorno, de su contexto social, religioso, económico. Entonces Jesús aprovechará esta situación para darle dos enseñanzas a los discípulos. En primer lugar, que no deben aspirar a ocupar lugares de privilegio, o de prestigio en la sociedad y en la iglesia, sino que tienen que estar al servicio de los demás, amar y servir como lo hizo el mismo Jesús. Y en segundo lugar, nos dice el Señor que cuando invitemos a alguien a una comida, sea a los pobres, a los enfermos, a aquellos que no van a poder devolvernos esa comida por su situación, y de esa manera nos vamos a ganar el cielo, nos vamos a ganar la resurrección. Qué lindas estas dos enseñanzas en un contexto de sociedad donde se privilegia el tener, donde se privilegia el poder, a veces el aparentar por encima del ser, del ser persona, que es lo más importante, y también esto de compartir nuestra vida y nuestros bienes con los hermanos más pobres, con aquellos que no van a poder devolvernos. Que tengan un feliz domingo, y recuerden, como les digo siempre, Diosito los ama y los bendice.